Hola, aquí una vez más les voy a estar hablando sobre algunos factores de la fibromialgia. Hoy no tengo los 5 anotados, os voy a hablar un poquito de lo que me ha pasado durante esta semana y quizá a lo mejor alguno de ustedes se pueda identificar. Lo primero es el sueño o cansancio crónico, esta semana ha estado como bien encendida y para colmo pues me aumentaron la dosis de los medicamentos, and it's not fun. Realmente tengo muchos sueños, solamente quiero dormir, me dio mucho trabajo maquillarme hoy, levantarme de la cama, me está dando mucho trabajo últimamente. Pero básicamente yo creo que es una combinación entre los medicamentos y obviamente el sueño y el cansancio que causa la fibromialgia per se. Quiero mencionar algo que el otro día estaba hablando con una de las muchachas en la página y era el apoyo que necesitamos de nuestras parejas. A veces es bien difícil para tu pareja poder entender lo que es, cómo es, cómo te afecta, cómo funciona, qué cosas no van a funcionar en ciertos momentos, ¿verdad? Y esas partes son bien importantes que hables con la persona con la que estás porque es quien te va a poder ayudar si algo te duele, si no te puedes levantar de la cama. Por las mañanas es bien difícil levantarse de la cama porque tenemos el stiffness en las manos, en las piernas y más si padeces de algún tipo de artritis adicional a tu fibromialgia. Yo les recomiendo que siempre traten de explicarles a quien está con ustedes para que lo puedan ayudar. A mí me ha tocado levantarme sola durante mucho tiempo y es bien difícil. Así que obviamente, bueno, por eso es que se los digo para que puedan orientar a quien vaya a estar con ustedes en este proceso. Y hay días que uno tiene ganas de muchas cosas y hay días que uno no tiene ganas de nadar. Hay días que uno ama a todo el mundo y hay días en que los odias a todos. No es nada personal, entiéndanlo por favor. Es simplemente parte de la misma, de cómo tú te sientes, ¿no? El dolor cambia a las personas. Así que, acéptenlo. No somos como todo el mundo. Una persona con fibromialgia es completamente diferente al resto del planeta. Y aunque pueden haber muchos casos similares, no son exactamente como se siente un paciente con fibromialgia que te duele desde el pelo hasta las uñas de los pies. So, no es nada normal ni divertido. Así que, obviamente, vamos a tener días super nice y vamos a tener días super nasty. Nada, solamente quería hacer un video bien cortito hablando sobre estas tres cositas nada más. Les debo el video de los cinco factores porque, obviamente, pues no hice mis risos antes de... Y no se me ocurrió nada adicional de qué hablar y he estado un poquito ocupada. Pero, muchos besitos y gracias a todos. Y recuerden suscribirse, compartirlo con sus amistades, sus familiares, con quien quiera que usted entienda que el video le puede beneficiar. Obviamente, la adrenalina de hoy es causa al video tutorial que hice para el canal de maquillaje. Eso, obviamente, tengo la mezcla de todo. So, un besito y gracias a todos. Bye.